Oye, me gusta el mambo A mí me gusta tu mambo Y tú me lo verás Y eso Y tú me lo verás Mambo Y tú me lo verás Y tú me lo verás Mambo Me gusta tu mambo Sabroso, 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 sabroso Me gusta tu mambo Sabroso, 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 sabroso Me gusta tu mambo Me gusta tu mambo Sabroso Mambo 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 Me gusta tu mambo Tu mambo, sabroso Me gusta tu mambo Y tú me lo verás Me gusta tu mambo Tu mambo, sabroso Me gusta tu mambo Y tú me lo verás Y tú me lo verás La noche entera Y tú me lo verás La gozadera Y tú me lo verás La noche entera Y tú me lo verás La gozadera Y tú me lo verás 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 Mambo 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 Me gusta tu mambo, sabroso, 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 me gusta tu mambo Me gusta tu mambo, sabroso, 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 me gusta tu mambo Me gusta tu mambo, sabroso Mambo Mambo